Voy a explicar un poco. Esto es Canadá, Alberta. Esto era un bosque hasta hace poco. Ahora es el territorio donde se está desarrollando el mayor munduco de industria de quimenic aundiena. En Canadá, este es uno de los factores principales por los que el bosque se está perdiendo y se ha convertido en uno de las primeras, o sea, en el mayor deforestador mundial, por decirlo aquí. Las ananas bituminosas, a través del Z, o el Z a través de las bituminosas, están afectando ya y desde hace años, incluso antes de que se empezara a negociar el acuerdo Z. En 2009, la Unión Europea aprobó reformar la Directiva de Calidad de Combustibles con el objetivo de lograr reducir en un 6% las emisiones asociadas a los combustibles. Las arenas bituminosas tienen en el ciclo de vida completo un 23% más de emisiones, por lo que se sabía que la Unión Europea se aprobaba esta directiva con el objetivo de cumplir los compromisos de emisiones sobre el cambio climático. Estaba claro que tenía que prohibir la importación de arenas bituminosas de Canadá. ¿Qué pasó? Que las grandes compañías que estaban explotando estas arenas bituminosas empezaron a ejercer presión. ¿Cuál era el punto, el mejor punto para ejercer presión? Porque en el 2009 se empezó a negociar el Z, el Acuerdo de Libre Comercio de Europa-Canadá. El mejor punto de presión en los lobbies fue presionar para que la directiva no se pusiera en marcha prohibiendo las arenas bituminosas de Canadá, que era uno de los objetos golosos en la importación. Yo lo que quiero decir con esto es que la inhibición regulatoria que viene asociada a los tratados de libre comercio está haciendo efecto ya, está haciendo efecto ya, y lo viene haciendo desde el 2009, en concreto con el de Canadá. Gracias. 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 Gracias.